¡Eso! ¡Sabor! No se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender que la gaita... La gaita maracaibera, el pueblo quiere volver, no se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender que la gaita juliana... La gaita maracaibera, el pueblo quiere volver... La tradición y el quehacer de mi gente y mi sentir, siempre van a coincidir, nadie nos va a detener... La tradición y el quehacer de mi gente y mi sentir, siempre van a coincidir, nadie nos va a detener... No se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender... ¡Que la gaita maracaibera, el pueblo quiere volver, no se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender... ¡Que la gaita maracaibera, el pueblo quiere volver! ¡Anda! El que quiera separar a la gaita de su pueblo, siempre encontrará un gaitero que los una al protestar... No se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender... ¡Que la gaita maracaibera, el pueblo quiere volver! ¡Eso! No se puede contener, no hay mano que la detenga, porque aquel que la retenga, su canto le hará entender... ¡Que la gaita maracaibera, el pueblo quiere volver! ¡Que la gaita maracaibera, el pueblo quiere volver! Un flujo a la gaita maracaibera... Un flujo a la gaita maracaiba... ¡Mira donde quem tiene esperando, se han unas옥也是, pero que la gaita maracaibera... Gracias.